Este video tiene como objetivo presentar las diferentes utilidades que tiene el cemento expansivo en hoy. El cemento expansivo se usa para romper, cortar y demoler piedras como hormigón. El cemento expansivo tiene como componente base la cal inorgánica. Su presentación es de forma de polvo con una tonalidad gris. También es un agente demolidor no explosivo, por lo cual cuando se encuentra colocado en el elemento a romper, ejerce fuerzas expansivas de más de 7.000 toneladas, logrando así la fractura del elemento como son rocas y hormigón. El cemento expansivo es tan efectivo y fácil de usar que consiste en perforar el elemento a fracturar, luego de eso se realiza el mezclado del hormigón expansivo, para así proceder a llenar los agujeros y por último esperar los resultados de fractura. Las ventajas de demolición con hormigón expansivo. Es seguro y lo puede realizar cualquier persona. Es potente, es psicológico, no produce ninguna alteración al ambiente, no produce vibraciones, edificaciones aledañas, no produce ruidos y un ahorro significativo debido a que no necesita licencias para demoler ni personal especializado. Pasos para la aplicación del cemento expansivo. Paso 1. Perforación. Se perforan a una distancia aproximada de 30 centímetros. Los diámetros de los agujeros son de 4 centímetros. Los elementos sueltos se perforan un 85% de su longitud y los elementos enterrados se perforan un 105% de su longitud. Se perforan según las características del terreno y según el objetivo que se desea conseguir. Paso 2. Mezclado del cemento. Se realiza una mezcla homogénea con una porción de mezclado de 260 mililitros por un kilo del cemento. Paso 3. Llenado de agujeros. Los agujeros deben estar limpios y secos. Los elementos deben protegerse del agua sin tapar las perforaciones. Paso 4. Resultados. La rotura se presentará entre 12 y 24 horas. Paso 5. A continuación, la utilización del cemento expansivo en una obra. Paso 5. A continuación, la utilización del cemento expansivo de 15 mililitros por un ¡Gracias por ver el video!